Cada vez son mayores los índices de accidentes de motociclistas, por la impericia, imprudencia y falta de respeto a las señales de tránsito, como sucedió en días anteriores en la avenida 15 de noviembre, Edwin Enríquez, esquina, donde un camión fue impactado por un motociclista. Luis Tizalema, chofer del camión, nos da su versión. Paré en la esquina y de ahí comencé yo a salir despacio. Y para el momento que ya está acusando, se veía de la moto. Pero aquí tenía como unos señores, cuatro policías que están testigos. Un señor policía rara, un señor policía ángel. ¿Hacía de nuevo espacio? Claro, es que yo paría allá para acusarlo. ¿Y el individuo estaba sano? Estaba borracho, según decía un día atrás. ¿Qué es ahora? Estaba borracho. Incluso ni la policía le pudo hacer señas, nada. Yo ya abrí, esto no, frené a la raya. El impacto fue de gran magnitud que inmediatamente el conductor de la motocicleta lo trasladaron al hospital de Tena y el camión fue trasladado a la jefatura de tránsito para su trámite pertinente de ley. Hacemos nuevamente un llamado a los conductores de vehículos y motocicletas tomar conciencia a la hora de conducir, respetar las leyes de tránsito y usar todas las medidas de seguridad. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.